¡Suscríbete al canal! 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 Y compañero, y le quedaba una manzana No sé por qué no se la tomó, sinceramente Pero bueno, no voy a jedear porque sería Muy sucio de mi parte, mejor solamente Voy a tomar una manzanita normal Y ya pues le peleo, ¿no? A ver qué Qué onda, creo que este vato sí habrá Jedeado, ya no voy a jedear, ¿va? Ya no voy a jedear más, yo creo que ya ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! Me queda medio, vato Me dio un ataque de pánico ahí, ¿eh? O sea, como que me puse nervioso No sé, me confié demasiado Y casi me mata, ¿eh? O sea, y el vato ya O sea, yo creo que ahora sí lo podemos matar Voy a jedear por última vez Pero o sea, no es malo, ¿eh? No es malo, me confié demasiado, vato ¡Wow! Vato Me puse demasiado nervioso ahí Y como que no genlí, ¿eh? No sé, me confié básicamente Pero bueno, ahora sí, yo creo que sí lo matamos Y GG, compañero Buena pelea, me gustó bastante Parecía que todavía le quedaba healing Así que, eh, GG Eh, 6 kills Este, no estuvo nada mal Y pues me gusta jugar bastante Mi top a veces Es la primera partida que jugaba el día de hoy Y pues la ganamos Así que, bastante feliz Bastante feliz, compañero Espero que les haya gustado el video Que dejen un super like Eh, que comenten qué tema quieren que hable En el siguiente video Y pues nada, gente Nos vemos en un siguiente Y hasta la próxima Adiós, bye, chau, chau, chau Bye, bye, gente Chau, 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 chau Chau, chau, chau